Muy buenas amigos, en el segundo vídeo cortito de hoy os voy a responder algo que me estáis preguntando muchos por privado tanto en Instagram como en Twitter principalmente, os recuerdo las redes sociales arroba Alejandro Pérez, de hecho en Instagram publico muchas cosas que aquí en este canal no puedo como por ejemplo el sistema de reconocimiento de voz y órdenes que puedes darle al XPEN P7, vehículo eléctrico, que me parece bastante interesante y bastante impresionante para encender calefacción, mover asientos, etc, etc, todo con comandos de voz ¡Hi, Javis! Yo te entrepreneur, te voy a usar en la cama Técnic, de la cama, retirar de la cama 18度 ¡Susión de luz! ¡Tú me da夢! ¡Mira, la cama, la cama, la cama ¡Tousas una cama, la cama y dan las casas! ¡En un modo de sancionada ¡Escionada! ¡Vamos! ¡Vamos! Así que, si queréis ver eso y todo lo demás que publico de noticias de coches y de imágenes curiosas, ya sabéis, en mi Instagram. A ver, os cuento, muchos me estáis preguntando por estas redes sociales qué pasa con el CarPlay Auto, tanto en los Corolla como en los RAV4. Y os tengo que decir que no tengo ninguna información oficial ni oficiosa de ninguna fuente interna de Toyota con noticias o novedades sobre el tema. Todo lo que sé es lo mismo que sabéis vosotros y que se está comentando en los foros. ¿Por qué? Porque, por suerte o por desgracia, todos sois muy pesados insistiendo a Toyota en cada una de sus publicaciones en redes sociales de cuándo vais a tener el retrofit, cuándo vais a hacer la actualización, cuándo nos vais a decir algo, etc. Y muchos abrís conversaciones de soporte privadas con los técnicos, no sé si sean comerciales o de asistencia técnica, en los chats de Toyota España. Y muchos, bueno, establecéis estas conversaciones con ellos solo para preguntarles por el retrofit. ¿Por qué lo sé? Porque muchos de vosotros me enviáis esas conversaciones, muchos de esos también lo ponéis en los foros y comunidades, tanto de Facebook como de Telegram como otras, sobre el tema. Y claro, las leo porque tengo un RAV4 y como consumidor de un RAV4 que he comprado con mi dinerico, pues estoy interesado en saber qué va a suceder con el tema. Que para mí es un servicio bastante básico que debería tener el RAV4 y todos los vehículos a partir de 2019, sin duda alguna. Por lo tanto, muchos me preguntáis y me pedís mi opinión. Oye, ¿qué va a pasar con el retrofit del RAV4? Sinceramente no lo sé. Mi esperanza es confiar en Toyota. Sé que son lentos porque las circunstancias lo han demostrado. El coche salió en primeros meses de 2019, estamos a mitad de 2020 y todavía no tenemos ni una confirmación oficial de cuándo el RAV4 va a poder tener un retrofit, por lo menos en España. En otros países, mismas generaciones fabricadas en mismas factorías que las que tenemos en España, sí que van a tener un retrofit, sí que lo están empezando a tener y tiene un precio. ¿Por qué ellos lo pueden tener antes y nosotros no? Pues no tengo ni idea. Porque los equipos de desarrollo locales funcionen más rápido. Porque la dirección regional de Toyota en esa parte del mundo funciona más rápido. Porque Toyota a Japón les preste más atención. No tengo ni idea. Pero sí que es cierto que el retrofit se está haciendo en algunos países de nuestras antípodas y está teniendo un coste y se está instalando tanto CarPlay Auto como Android Auto. Muchos de vosotros lo que me enviáis es muchas veces noticias contradictorias. Algunos os responde directamente el soporte de Toyota que no va a haber retrofit. Otros que sí, pero que va a haber un coste extra por hacer el retrofit. Pero que en todos los casos no se sabe cuándo va a estar disponible el retrofit. De hecho, alguno de vosotros publicó ayer una conversación privada o el extracto de una conversación privada donde incluso os llegasteis a pelear verbalmente o levantasteis la voz, porque creo que era una llamada telefónica, con alguien del soporte técnico de Toyota España. Lo cual también os pido que no les machaquéis porque al final no depende de ellos. No sé de quién depende, pero seguro que de quién te atiende por teléfono no depende. También ser comprensivo es ese aspecto. Igual que soy comprensivo en el que estáis enfadados y que queráis tener la actualización, igual que yo quiero tener la actualización. Pero yo tampoco perdamos las formas. Una cosa es exigir y otra cosa es perder las formas. También os lo digo aquí en esta comunidad. O sea, no es algo nuevo. Entonces, yo siempre os digo, confío que va a haber retrofit. ¿Cuándo? No tengo ni idea. ¿Gratis? Lo dudo. ¿Por qué? Más ahora con la circunstancia del COVID-19, el descenso de volumen de facturación, de los concesionarios y de las marcas, de donde puedan sacar dinero, van a sacar dinero Toyota o cualquier otra marca. O sea, que dudo muchísimo que lo hagan gratis. ¿Qué va a llegar? Sí. ¿Cuándo va a llegar? No tengo ni idea. Y me gustaría saberlo porque yo he barajado quitar el sistema multimedia propio del Toyota RAV4 e instalar uno con Android Auto. Pero me voy a esperar. La esperanza es lo último que se pierde. Y confío que como marca Toyota es muy seria, aunque lenta, lo haga. Y lo haga bien y nos tenga contentos como clientes. ¿Por qué? Porque si no al final va a quedar bastante claro para mí, como comprador de coche, que no compensa comprar las primeras generaciones, por lo menos durante el primer año, de un vehículo lanzado nuevo, porque en las segundas generaciones o en el vehículo comercializado, en el segundo año de vida de ese producto, tiene más novedades, más accesorios, mejores precios y más equipamiento. Por lo tanto, eso no es bueno para la marca tampoco, que esa percepción que yo tengo y que muchos tenéis se fije y sea la referencia estándar para muchos de vosotros. Así que, resumiendo, yo creo que sí, que va a llegar. ¿Que va a llegar lento? Sí. ¿Que va a tardar? Sí. ¿Que vamos a tenerlo? Sí. ¿Que nos va a costar dinero poder hacer la actualización? Sí. ¿Que no es de recibo que un coche de este precio no lo lleve? Sí. Sí. Pero tenemos otras ventajas. Fiabilidad, costes de mantenimiento baratos, consumos muy reducidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también la realidad de que cuando lo compramos no lo llevaba y no había una especificación que dijera que lo llevaba. No todos. En mi caso no ponía que lo llevasen ni que lo pudiese llevar, ni que fuera a recibir una actualización en el futuro, pero me consta que muchos de vosotros lo comprasteis con el compromiso o verbal o escrito por parte de la marca o por parte de los concesionarios que tendríais una actualización. Por lo tanto, yo entiendo que los que tenéis esa promesa del concesionario, del comercial o de la marca, estéis más enfadados. ¿Yo enfadado? No. ¿Preocupado? Sí. Porque creo que Toyota es muy buena marca y que por una tontería, entre comillas, así, no es bueno que muchos de vosotros estéis enfadados y muchos de vosotros habéis expresado vuestra voluntad de no tener o no decidir la compra de otro vehículo Toyota si esto no se soluciona favorablemente. A mí lo que más rabia me da, en definitiva, es que después de un año y medio no tengamos ninguna notificación oficial para nuestro RAV4. Algo que Lexus sí que ha sabido contestar, dio plazos. Ahora, con el tema del COVID se han retrasado y demás, o creo que se están retrasando, pero por lo menos dijeron oye, pues tales modelos sí, son compatibles, lo haremos en tales fechas, será gratuito de pago y lo dieron todo un poco más mascado y un poquito más elaborado y por lo menos te informaron como cliente. Me da un poco de rabia el hecho de que como cliente de Toyota no tenga ningún tipo de confirmación oficial de si lo voy a tener o no, si no voy a tener que me lo diga y más o menos cuándo lo puedo tener y más o menos cuánto me puede costar. Porque así como consumidor puedo valorar si me interesa o no. Oye, va a costar 350 euros y lo vas a tener en 2022. Pues mira, gracias, pero no. Ya me busco la vida para tener algo acorde. Oye, que lo vas a tener en septiembre de 2020 y te va a costar 50 euros, como algunos comentáis en las comunidades. Vale, pues mira, pues en ese caso yo, mi valoración personal sería esperarme y poder hacer la actualización el día que salga. Pero lo dicho, no tengo una confirmación de ninguna parte, porque Toyota no ha hecho que yo sepa ningún tipo de confirmación. Sí que alguno de vosotros ha comentado que habían recibido un boletín la gente de soporte técnico o es lo que el soporte técnico os dijo, que ahora estaba trabajando en serio y que parecía que ahora sí de verdad y no sé qué, no sé cuántos. De eso a que de verdad lo tengamos al final, señores, no tengo ni idea. Puede pasar muchísimas cosas por el camino, de las cuales muy posiblemente no nos vayamos a entrar nunca. Así que, mi consejo, esperemos. Yo voy a esperar. Y si aquí a final de año tengo novedades sobre el tema del CarPlay, Auto y Android Auto, nuestro RAV4 2019, yo tomo mi decisión, lo más seguro es que se instala el nuestro sistema multimedia y pues sentirme un poco más defraudador, ni más ni menos. Tengo que ser sincero en ese aspecto. No creo que Toyota sea mala marca, ni mucho menos, ni tenga un mal servicio, ni tenga un mal soporte, ni nada de eso, pero creo que en este caso, con el tema de la Play, Auto y Android Auto, no han estado suficientemente ágiles. Y no es que lo piense yo, es que muchos de vosotros en los foros y comunidades lo pensáis. Así que no sé qué os parece a vosotros, pero ya que muchos os gusta comentarlo en las comunidades abiertas y demás, si queréis darle cualquier tipo de mensaje a la gente de Toyota, ya sabéis, tenéis las vías, por favor, siempre respetuosamente, de vuestro concesionario oficial, donde habéis comprado el vehículo, vuestro servicio de atención al cliente de Toyota España, tanto por teléfono como por e-mail, y donde seguro os van a ayudar a resolver las dudas, ya sea de CarPlay, Auto, o ya sea de cualquier otra cosa. Así que también os animo a que, si queréis, dejéis vuestra opinión aquí abajo, en vuestros comentarios, como siempre, de forma respetuosa, y que muy posiblemente igual alguien de Toyota España decida leerlo y empuje de forma positiva a que podamos tener todos CarPlay, Auto o Android Auto en el día que salga. Ahora, ya veremos. Por ahora, no hay noticias, no hay novedades, se han prometido bastantes cosas por los chats privados, pero por ahora hay que esperar. Así que lo dicho, gracias por estar aquí. Mi nombre es Alejandro Pérez. Este es un vídeo que no tenía intención de hacer, pero tantos de vosotros me lo estáis comentando y preguntando de forma privada, que bueno, quería dejaros vuestra mi reflexión aquí en abierto, y cada cual que opine y que comente lo que quiera aquí abajo en la caja de comentarios. Lo dicho, gracias por estar aquí. Mi nombre es Alejandro Pérez. Vienen nuevas noticias, novedades. Voy a hablar de vehículos que me habéis pedido que hable, como el Toyota Harrier que se presenta para Estados Unidos, una formaneta también híbrida que se presenta para Estados Unidos, 4x4, de Toyota, etcétera, etcétera, etcétera. Así que más novedades y más noticias, no sé si hoy, pero sí a lo largo de los próximos días. Mi nombre es Alejandro Pérez. Gracias por estar aquí. Si no os habéis suscrito todavía, aprovechar y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.